¿Qué es el pescado? De hecho, andaluces no conocen, yo no lo conocía, me lo ha explicado don Rafael Vargas, que además es el director de este hotel y hoy hace de Masterchef, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bueno, qué cambio, no te conocía, Dios bueno, qué sorpresa. La verdad que sí, bueno, una noche temática aquí, aquí con los clientes, un club Aldiana de Cadeza, aquí pues muchos participan y tienen que cocinar y hoy me toca a mí, aquí con un escolar, con el chef nuestro, también con el jefe de cocina, que tenemos que atender aquí más de 500 clientes y la verdad que hoy la temática toca pescado, ¿no? Está muy demandado, ¿no? También, ¿no? Está muy demandado. Que viene en el agosto, el agosto ha pescado, ¿no? La verdad que sí, hoy toca pescado, tenemos aquí hoy un escolar negro con alcaparras, con mantequilla y con patatas, una posición, bueno, los clientes les gusta mucho degustar aquí, que se lo hagan todo en directo, un show cooking, y la verdad que ya ves, no paramos, desde las siete y media no se para. Bueno, tú la has definido como escolar negro y es curioso porque yo cuando lo he visto pensaba que era un bloque de mantequilla y también se le puede llamar pez de mantequilla, ¿no? Por el color o cuéntame un poquito las características de este pez. Bueno, esto es un escolar negro porque el escolar negro, en principio la cabeza se asimila a un escolar que tiene los ojos negros y entonces se define así, es decir, que es un pez tropical de aquí de todo el océano y concretamente este lo hemos cogido del Mediterráneo. Bueno, es un pescado que se parece a un blanco y es muy elegido y muy apropiado para nuestros clientes. Bueno, lo he probado y estaba muy sabroso. ¿Cómo lo estáis? ¿Qué salsa estáis preparando para él? ¿Y de cuántas maneras se puede cocinar? Me imagino que de muchas, ¿no? De muchísimas. Bueno, lo más típico es a la plancha, la salsa que le gustan aquí a los clientes alemanes sobre todo es la salsa de mantequilla que simplemente consiste en mantequilla, alcaparra, sal, pimienta y nada más. Prácticamente, eso es en qué consiste la salsa y la verdad que es muy demandado, ¿no? Una de las muchas estaciones aquí en el hotel Aldiana Alcadesa que seguimos a tope y en fin, para que los clientes se lleven una vivencia inolvidable aquí de la Costa del Sol. Bueno, pues me parece algo simpático, pero cada día tenéis una temática, un día pizza, que hacéis volar la pizza y la hacéis todo de forma muy divertida para el cliente. Correcto, tenemos todos los días una noche temática, por ejemplo, empezamos los lunes con la noche italiana, el martes la noche española, el miércoles mediterránea, el jueves una noche de gala, el viernes la noche pescado. Es decir, que toda la noche intentamos que el cliente se lleve una vivencia, pero cómo no, en cada estación la cocina mediterránea no se puede abandonar y esa es la cultura que le queremos inculcar aquí a los clientes. Bueno, Rafael, un día ya cuando se vuelva a reabrir el hotel para la primavera, tenéis que darme alguna receta, pero ya diciéndome paso a paso para que aprendamos a hacerlo. Bueno, porque ya vemos que eres un director muy polifacético, que lo mismo está atendiendo en un teatro, presentando a los artistas y estando en el teatro, dirigiendo el hotel desde tu oficina o también, como te vemos ahora, de Masterchef. Muchas gracias por atendernos, Rafael. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, qué rico está el pescado este.